¿Cómo se ha perdido la vida de un ser humano? Bueno, por supuesto la pondremos en evaluación en la provincia, nosotros como desconocimiento de ustedes hemos tenido muchísimas retenciones de servicio en los últimos meses con respecto justamente a la inseguridad que se daba principalmente en alguna línea de la empresa Valón, de la empresa Mayo, y bueno va a estar bueno abordar esto sin ninguna duda en la provincia lo más rápido posible para que, por supuesto, si tomemos la medida que tengamos que tomar y que no nos suceda, tomar todas las medidas preventivas necesarias para que justamente no suceda porque la verdad que después ya no tiene demasiada importancia si hay una medida nacional, si hay una medida por 24, por 72 horas, David un compañero se perdió y no se recupera con ninguna de esas cuestiones. Creo que lo que hay que, por supuesto, son tomar medidas preventivas para que esto no pase. ¿Y respecto al ataque, a Bernie, qué opinión le merece? No, a ver, por supuesto que nunca vamos a hablar más allá de cualquier tinte político, un funcionario que equivocado o no equivocado fue al lugar del hecho, eso ya no es poca cosa, pero bueno, por supuesto, es algo que no debería haber sucedido y que tampoco nos trae solución a los trabajadores, pero bueno, también se entiende la impotencia y más en zonas como la que ha sucedido. Gracias. 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 Gracias.